Los amigos de Hippo fueron al claro secreto de los cuentos de hadas, donde se cuentan diferentes historias. Ahora es el turno de Hippo. Hay un cuento de hadas interesante, Blancanieves y los Siete Nanitos, pero te voy a contar otra historia, la bandera negra y la calavera blanca. Era así una vez que todos los barcos piratas eran negros y la bandera pirata era de color totalmente negro. Había un valiente capitán pirata, era el más rico y tenía más armas que cualquier otro barco pirata. Todos los demás piratas lo llamaban el señor de todos los mares y océanos. Tenía una hija cuyo color favorito era el blanco. El capitán seguía a mimarla y satisfacer sus caprichos. Le permitió pintar las velas de color blanco. Pinta las velas de color blanco. Deslita con un dedo para pintar las velas. ¡Sí! Nuestras velas están más blancas que la nieve. ¡Sigue pintando! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un barco pirata con velas blancas! ¡Genial! Otros piratas le venían por eso. ¡Esto no está bien! La bandera pirata debe ser negro. ¡Nuestro barco debe ser negro! Pero el capitán le respondió amenazante. ¡Que me parta un rayo! Solo yo decido que velas llevará mi barco. Y los piratas tenían que soportar los caprichos de la hija del capital. Por eso siempre se burlaban de ella y la llamaban Blancanibas. Así fue como recibió su apodo. La nave negra con velas blancas navegaba por todos los mares y océanos. Nadie se atreviaba a oponerse. Todo el mundo tenía miedo del estricto capitán. Una vez el capitán contrató a una nueva cocinera de a bordo. María la Sarténi. Una vez en el barco planeó algo malvado. El camino hacia el liderazgo del barco pasa por el estómago de los miembros de la tripulación. Cocinaré un caldo pirata y todos los marineros harán lo que yo diga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Primero llena el cubo con agua! ¡Pulsa sobre el grifo de agua! ¡Continúa! ¡Estupendo! ¡Vierte todo el agua en la olla! ¡Pulsa sobre el cubo! ¡Terminado! ¡Encienda el fuego! ¡Deja que el agua hierva! ¡Pulsa sobre el horno! ¡Listo! ¡Es hora de cortar los ingredientes en trozos pequeños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pulsa sobre los ingredientes! ¡Pulsa sobre la tabla para cortar! Pon los ingredientes corto. Siguiente ingrediente. Pulsos. ¡Yeeh! Pon soy. ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Ja! Pon los... Siguiente ingrediente. Pulsos. ¡Yeeh! Pon soy. ¡Yeeh! Siguiente ingrediente. Pulsos. ¡Ja! ¡Yeeh! ¡Yeeh! Pon. Siguiente ingrediente. ¡Ja! ¡Ja! ¡Yeeh! ¡Yeeh! Pon. Siguiente ingrediente. Pulsos. ¡Ja! Con. ¡Vanzai! ¡Ya! Pon los... Siguiente ingrediente. ¡Puls. ¡Banzai! ¡Continúa! ¡Ya! ¡Banzai! Pon los... Siguiente ingrediente. ¡Banzai! Con. ¡Yeeh! Todos los ingredientes están cortados y el agua está hirviendo Pon todos los ingredientes en la olla Pulsa sobre la canasta Añade sal al caldo Pulsa sobre el salero Vamos a añadir un poco de pimienta al caldo Pulsa sobre el pimentero Utiliza un cucharón para remover el caldo Pulsa sobre el cucharón Remueve el caldo Pulsa sobre el cucharón Bien hecho, casi listo Solo necesitamos añadir un ingrediente secreto Las hierbas africanas cabeza vacía Muy pronto todos los marineros me obedecerán María cocinaba muy bien y a todo el mundo le gustaban sus platos Poco después ella ganó el respeto entre los miembros de la tripulación Los piratas se quejaban de los caprichos de la hija del capitán Y María logró hacer que la tripulación se enfrentara en contra del capitán Atención, el código de conducta pirata dice que si toda la tripulación está en contra de algo El capitán debe obedecer en caso contrario Será sustituido Seguidme marineros valientes No a las velas blancas Capitán, toda la tripulación está en contra de las velas blancas El código de conducta pirata dice que usted debe obedecer Que me pique una medusa Pero no toda la tripulación está en contra Hay un marinero al cual le gustan las velas blancas Y es mi hija El código de conducta pirata está a mi favor ¿Podría Blancari haber sido un auténtico pirata? Los novatos no se merecen ese título ¿Qué? ¿No se lo merece? Mi hija puede superaros a todos Vamos a hacer un concurso y vamos a ver quién es el novato Marineros, escuchad mi orden Estirad la cuerda Quitad las velas Conecta todos los puntos uno después de otro Pulsa sobre María para hacerle cosquillas y ganar tiempo ¡He ganado! ¡He ganado! Blancanieves demostró que es un pirata ágil El plan de María no funcionó Blancanieves decidió vigilar a María Se escondió en un barril vacío y empezó a espiarla María no se dio por vencida Descubrió que al capitán le gustaba el pastel de manzana Necesito cocinar el pastel de manzana que tanto le gusta al capitán Para que él piense que esto es una señal de reconciliación Pero el pastel tendrá una sorpresa Necesito cuatro manzanas Utiliza las manzanas ¡Correcto! Pon el plato con las manzanas en el fregadero Recoge el plato ¡Estupendo! Pulsa sobre el grifo de agua ¡Continúa! ¡Terminado! Lava las manzanas bien ¡Recontinúa! ¡Estupendo! Pela las manzanas Desliza con un dedo las manzanas para pelarlas Corta las manzanas Pulsa sobre las manzanas ¡Yi-hah! ¡Continúa! Las manzanas están cortadas Preparemos la mesa Echa un poco de harina en el plato Pulsa sobre la harina Más Añade tres cucharadas de azúcar Pulsa sobre el azúcar Más Añade la mantequilla Pulsa sobre la mantequilla Mezcla Pulsa el plato para mezclar Pulsa el plato para mezclar Pulsa el plato para mezclar ¡Estupendo! Casca dos huevos en el tazón Pulsa sobre los huevos Añade el yogur a la masa Pulsa sobre la jarra con el yogur Mezcla Pulsa el plato para mezclar ¡Estupendo! Pon la masa en la tabla Pulsa sobre la masa Divide la masa en dos partes Pulsa sobre la masa Extiende la masa Pulsa sobre la masa ¡Estupendo! Llena la bandeja con manzanas Pulsa sobre las manzanas Extiende la masa Pulsa sobre la masa ¡Terminado! Corta la masa en tintas Pulsa sobre la masa ¡Correcto! Enciende el horno Pulsa el horno ¡Listo! Pon el pastel en el horno Pulsa sobre el pastel El veneno de una medusara Que el capitán duerma Por mucho tiempo Mientras duerme la tripulación Podría elegir un nuevo capitán O sea ¡A mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Qué plantan astuto! ¡Tengo que advertir a papá! ¡Qué astuta María! ¡Se lo diré a papá! Y él te desterrará En una isla despierta ¡Atrápala! ¡Rápido! Supera los obstáculos Para escapar de los piratas Pulsa para saltar O agacharte No en la cara ¡Oh! ¡Pierna! ¡Pierna! ¡Mantello! ¡Mantel! ¡Pierna! ¡Pierna! ¡Aquí estás! ¡Toma! ¡Pierna! 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 A ver, ¿lo que tenemos aquí? ¡Sí! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Rumbo a esta isla blanca, mis valientes marineros! ¡Vamos a desembarcarla allí! ¡A ella le encanta todo lo blanco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es Blancanieves en la isla Blanca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me dejéis aquí! ¡Moriré de hambre, sed y calor! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! Al final a Blancanieves la dejaron en la isla sola esperando su muerte. ¡Ah! ¡Tengo tanta sed! ¡Allí hay agua! ¡Esto es el agua salada del mar! ¡Qué fuente tan extraña! ¡Pulsa sobre la fuente para cerrarla! ¡Pulsa más veces! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Buen trabajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no es una isla! ¡Es un monstruo marino! ¿Quién me ha despertado? ¿Quién no me deja dormir? ¡Oh, Dios mío! ¡Un monstruo marino que sabe hablar! ¿Qué? ¡No soy un monstruo! ¡Soy una ballena mágica, Moby Dick! ¿Tú quién eres? Soy Blancanieves, la hija del famoso pirata. El señor de todos los mares y océanos. ¡Oh, oh, oh, oh! Los verdaderos amos de los mares y océanos somos mi amigo, Kraken y yo. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu barco? Y así Blancanieves le contó a Moby Dick su historia. Moby Dick sintió lástima por ella. Una historia muy triste. He oído que el veneno de la medusa podría ser curado por una magia antigua, pero muy poderosa. Pero eres una ballena mágica. A lo mejor tu magia podría ayudarme. No, no conozco tal magia, pero puedo ayudarte a castigar a la astuta María. El mayor castigo para ella será la vergüenza y el exilio. Es fácil. Necesitas ser el capitán más rico, fuerte y furioso. Entonces podrás luchar por el título de la señora de todos los mares y océanos. Si retas a María y la ganas, la despreciarán y la tripulación hará desembarcar a María. ¿Pero qué puedo hacer? Ni siquiera tengo mi propio barco. No te preocupes. Puedo ayudarte si primero me ayudas tú. Vale, ¿qué debería hacer? Estuve durmiendo durante años y me quedé cubierto de conchas. Limpio mi cuerpo. Aquí tienes un cepillo mágico. Desliza con un dedo para limpiar la ballena de algas marinas y conchas. ¡Terminado! Pescame algunos peces para comer y gana algo de fuerza. Aquí tienes una caña de pesca mágica. Pusa sobre la pantalla para lanzar la caña de peces. Pesca los peces necesarios. ¡Yuck! No me lo voy a comer. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Estoy lleno de energía ahora! ¡Vamos a nadar hasta el arrecife de coral. Alrededor de la arrecife hay peces mágicos. ¡Pescalos para que me llenen de poder mágico! Pusa sobre la pantalla para lanzar la caña de pesca. ¡Pescalos peces necesarios! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Yuck! ¡No me lo voy a comer! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mi poder mágico se está recuperando! Tu color favorito es el blanco, ¿no? Hay un coral blanco para ti. Podemos hacer un barco de él. Dibuja la silueta de nuestro barco en el coral. Conecta todos los puntos uno después de otro. ¡Un poco! ¡Hemos dibujado un barco maravilloso! Ahora necesitas rayarlo. Desliza con un dedo para eliminar las partes que no necesitas. ¡Terminado! ¡Oh! ¡Qué barco tan increíble! Aquí tienes un uniforme blanco del capital. ¡Oh! ¡Soy tan bella y misteriosa! ¡No olvides que la bandera pirata solo puede ser negra! ¡Esta es la tradición del mar! ¡Estupendo! ¡Deja que nuestra bandera se vuelva negra! Pero nadie podrá prohibirme pintar algo blanco en ella. ¿Qué podría pintar para hacer que todos los enemigos me tengan miedo? Lo sé. Pintaré una calavera y huesos blancos en la bandera negra. ¡Esto es muy aterrador! Pintaré una calavera y huesos blancos en la bandera negra. ¡Conecta todos los puntos uno después de otro! ¡Conecta todos los puntos uno después de otro! ¡Un poco! ¡Hemos hecho la mejor bandera pirata de todos los tiempos! ¡Esta es la historia de por qué un cráneo blanco y huesos aparecieron en la bandera pirata! ¡Oh! ¿Cómo podría dirigir un barco y convertirme en un famoso pirata sin tener un buen equipo? ¡Puedo ayudarte con la tripulación! ¡Pero será mi última ayuda! ¡No puedo ayudarte más! ¡Adiós, Blancanieves! ¡Ah! ¡Ahora somos tu fiel equipo! ¡Conseguiremos valientes victorias, nuestro capitán! ¿Cuál será tu primer orden? Vamos a considerarlo. Para ganar a una María Tramposa, debo volverme más rica. Pero ¿dónde podré encontrar tantos tesoros? Durante muchos años, muchos barcos se han ahogado en estos arrecifes. Y todos sus tesoros están en el fondo ahora. Podríamos recogerlos y convertirnos en los piratas más ricos. Sabemos de una manera secreta y segura para pasar por el arrecife. Pero es mejor esperar una marea cuando los acantilados estén bajo el agua. Si llegamos al núcleo del arrecife, encontraremos muchos tesoros. Esto es muy peligroso. Nuestro barco podría dañarse con los arrecifes. ¿Peligroso? ¿Es un verdadero pirata temeroso de cosas peligrosas? Haremos eso y nos convertiremos en los mejores piratas. ¡Hurra! 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 Una marea largamente esperada comenzó. El agua del mar subió y casi todos los acantilados están debajo del agua ahora. ¡Mueve los anclajes hacia arriba! ¡Mueve las velas! ¡Vamos! Dirige el barco, evita los obstáculos y recolecta cofres con tesoros. Pulsa hacia arriba y hacia abajo para mover el barco. ¡Oro y brincantes! Tesoros Tesoros sin fin Tesoros sin fin Hay un agujero en la parte lateral. Ciérralo y bombea agua. Pulsa sobre el hoyo. Pulsa más, pulsa más rápido. 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 ¡Bien hecho! ¡Vamos! Tesoros 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 Esta es la parte más importante del arrecife Hay tantos barcos retos aquí Muchos diferentes tesoros deben estar ahí Vamos a movernos hacia arriba mientras haya marea Pulsa sobre la pantalla para lanzar la caja de perros Yer Oro y brillantes Tesoros Yer Asqueroso Tesoros sin fin Oro y brillantes Tesoros Asqueroso Tesoros Jack Jack Tesoros sin fin Hemos recogido todos los tesoros Ahora soy el pirata más rico de todos los piratas Tenemos que darnos prisa capitán Se va a poner peligroso Pronto habrá marea baja y nuestro barco se quedará estancado para siempre Voyamos a la isla pirata e informemos a todos que nuestro capitán es la pirata más rica de todos Y el barco de Blancanieves comenzó su viaje a la isla pirata Pero la tormenta severa comenzó en la noche Blancanieves como el capitán más valiente dirigió su nave a través de la tormenta Un hoyo en la parte lateral Puse sobre el marinero para repararlo La vela, la vela está destrozada Puse sobre el marinero para repararlo Fuego en la parte lateral Puse sobre el marinero para repararlo Un hoyo en la parte lateral Fuego en la parte lateral La vela, la vela está destrozada Un hoyo en la parte lateral Fuego en la parte lateral Fuego en la parte lateral Un hoyo en la parte lateral Fuego en la parte lateral El barco de Blancanieves llegó a su destino la mañana del día siguiente Soy el capitán Blancanieves Mira cuantos que se los tengo Desde este día soy el capitán más rico del mundo Has hecho un gran trabajo mi valiente pirata Es hora de descansar Y Blancanieves junto con su equipo Fueron a la taberna pirata para divertirse y pasar un rato juntos Pero no hay diversión sin un baile Mostrémosle a todos que podemos divertirnos Pulsa sobre los bailarines para comenzar un baile Todos deben de estar bailando El barco de Blancanieves Y por favor de Blancanieves Un bloc de blessings ¡Bien hecho! Al mismo tiempo, los rumores sobre el capital más rico del barco blanco se difundieron entre los ciudadanos de la isla. Estos rumores llegaron al equipo de María. ¿De qué estáis hablando, estúpidos? ¡Decídlo en voz alta! ¿Quién es la más fuerte, la más rica y la más espantosa en el mar? ¿Quién es la señora de todos los mares y océanos? Tú, María la Sartén Negra, eres la más fuerte. Tú, María la Sartén Negra, eres la más aterradora. Pero los viejos piratas dicen que el capitán Blancanieves es más rico que tú. ¿Qué? ¿Blancanieves está viva y es más rica que yo? ¿Es posible? ¡Mostraré quién es la verdadera señora aquí! ¡Le mostraré una buena vida! ¿No es así, María la Sartén Negra? Mientras Blancanieves se divertía y estaba bailando en la taberra con su equipo, María llegó a la isla pirata en secreto. Ella usó a sus marineros para venir al barco de Blancanieves y robar parte de sus tesoros. Cuando llegó el momento de decidir quién era el capital más rico, los piratas tuvieron que pesar los tesoros. Resultó que Blancanieves y María tenían la misma cantidad de tesoros. Como María era la pirata más fuerte y atemorizante, seguía siendo la señora de los mares y los océanos. Esta vez Blancanieves no logró castigar a María, pero ella ni siquiera pensó en rendirse. No logramos ser más ricos que María, pero podemos ser mejores de otra manera. Es hora de convertirse en los piratas más fuertes. La fuerza de los piratas depende de cosas diferentes. En primer lugar, este es un equipo experto y fuerte. A excepción de esto, la cantidad de armas en la parte lateral también es una parte importante. Cuantas más armas tengamos, más fuertes seremos. Esto es más fácil que recolectar tesoros. Además de los tesoros, había muchas armas en los barcos hundidos. Encontrémosles entre los restos del barco. Sí, buscamos muchas armas y seamos los piratas más fuertes. Y el valiente Blancanieves partió de nuevo para viajar peligrosamente hacia los arrecifes de coral. Esta vez ella estaba buscando las armas destruidas después del naufragio. Busca armas entre los escombros y recógelas todas. Puse sobre el arma para recogerla. Algunas armas podrían estar ocultas. Puse sobre las armas marinas y los escombros para abrir un arma oculta. ¡Bien hecho! Puse sobre el arma para recogerla. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! La cubierta está llena de armas. Se encuentran en tres filas. La cubierta principal está llena de tesoros. Se encuentran en dos capas. No tenemos suficiente lugar para otra arma. La bodega está llena de tesoros. Solo tenemos un lugar en el mástil. ¡Estupendo! Somos los piratas más fuertes del mundo ahora. ¡Hurra! 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 Por segunda vez, Blancanieves llegó a la isla pirata para mostrarles a todos que ahora es la capitana pirata más fuerte. Y por segunda vez, los rumores de los piratas llegaron a la tripulación de María. ¿De qué estáis hablando, estúpidos? ¡Decidlo en voz alta! ¿Quién eres la más fuerte, la más rica y la más espantosa en el mar? ¿Quién es la señora de todos los mares y océanos? ¡Tú, María la Sartén Negra, eres la más aterradora! ¡Pero no eres más rica que Blancanieves! ¡Ahora los piratas dicen que Blancanieves tiene dos veces más armas que tú! ¿Qué? ¿Blancanieves de nuevo? ¡Oh! ¡Mostraré quién es la verdadera señora aquí! ¡Le mostraré una buena vida! ¿No es así, María la Sartén Negra? María aterrizó en la isla desierta y cortó muchas palmas. Ella trajo tallos a la parte lateral del barco. Allí forzó a todos a fabricar armas de madera con los tallos. Ella quería engañar a todos y simular con armas de madera armas reales. Aunque los piratas sabían que esto era hacer trampa. Tenían que obedecer a su capitán. ¡Fabricar armas cortando los tallos! ¡Pulsa! ¡Continúa! 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 ¡Estupendo! ¡Navegamos a la isla! ¡Veamos quién es el pirata más destacado! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando los piratas contaron la cantidad de armas en las dos partes laterales del buque, nuevamente había la misma cantidad. Pero María también era la pirata más aterradora, por eso seguía siendo la señora de todos los mares y océanos. No logramos ser ni más rico ni más fuerte que María. Pero no sirve de nada renunciar. Puede alcanzar lo que quiera. Es hora de convertirse en los piratas más temibles. ¡Seamos los más aterradores! Hagamos que somos fantasmas furiosos, atacaremos a todos los barcos y asustaremos a sus tripulaciones. De esta manera podemos convertirnos en los más ricos, más fuertes y más aterradores de todos. Necesitamos convertir nuestro barco en un barco fantasma. Podemos hacer una niebla fantasma alrededor de un barco para hacerlo aún más aterrador. ¡Parecemos tan blancos como auténticos fantasmas! De todos modos tenemos que hacer máscaras aterradoras. Serán esqueletos y haré una máscara aterradora de un fantasma para mí. ¡Hagámoslo! Transformemos nuestro barco en un barco fantasma. Pulsa sobre los detalles aterradores. ¡Este es un verdadero barco fantasma ahora! Prepara fuego, hierve agua y cubre el barco fantasma con vapor. Pulsa sobre la pantalla para hacer un fuego. Pulsa más, pulsa más rápido. Pulsa más, pulsa más rápido. Pulsa más, pulsa más rápido. ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Estupendo! La niebla fantasma está lista. Recorta la aterradora máscara para el capitán fantasma. Conecta todos los puntos uno después de otro. Conecta todos los puntos uno después de otro. Conecta todos los puntos uno después de otro. Colorea la aterradora máscara con una pintura brillante. Pulsa sobre los detalles aterradores. La máscara para nuestro capitán fantasma está lista. Anunciaré que esta noche será la noche de los fantasmas piratas. ¡Asustemos a todos! Pulsa sobre el blue, el botón cuando alguien está en la nube fantasma. ¡Speitas las patas! ¡Parece! ¡Oh, no! Recoge los cofres, pulsa sobre ellos. Recoge los cofres, pulsa sobre ellos. ¡ azúle! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡La gente nos tiene miedo! Y ahora tenemos más tesoros que María Pero aún no estamos en el primer lugar ¡Continuemos! ¡Vamos a la ciudad pirata! ¡Asustaremos a cualquiera que esté escondido en la orilla! ¡Vamos a la ciudad pirata! ¡Vamos a la ciudad pirata! ¡Recoge monedas! ¡Pulsa sobre ellas! ¡Recoge monedas! ¡Pulsa sobre ellas! ¡Es hora de volver al barco fantasma! ¡Bien hecho todos! ¡Somos los piratas más temibles ahora! ¡Ahora soy el pirata más rico, el más fuerte y el más aterrador! ¡Hurra! 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 Mientras tanto, los rumores sobre el capitán pirata más rico, más fuerte y más aterrador, con el barco blanco como la nieve, se extendieron entre otros piratas. Finalmente, estos rumores llegaron a la tripulación de María. ¿De qué estáis hablando, estúpidos? ¡Decidlo en voz alta! ¿Quién es la más fuerte, la más rica y la más espantosa en el mar? ¿Quién es la señora de todos los mares y océanos? ¡Todos los piratas lo saben! La capitán Blancanieves es la más fuerte, la más rica y la más aterradora. ¡Ella es la señora de todos los mares y océanos! ¿Qué? ¿Blancanieves de nuevo? ¡Odio a Blancanieves! ¡Mostraré quién es la verdadera señora aquí! ¡Le mostraré una buena vida! ¡No es así María la sartén negra! ¡María se puso furiosa! ¡Lo tengo! ¡Se lo que debo hacer! Y María inventó un plan muy complicado y astuto. Se encerró en la cabina de su capitán y estuvo cosiendo algo durante mucho tiempo. Cuando María terminó, ella presentó en la cubierta muchas piezas de material e hizo que los marineros las juntaran. ¡Panla junto! ¡Más rápido! ¡Y luego a la isla pirata! ¡Muestremos quién es el jefe aquí! ¡Hagamos un monstruo de las piezas del material! ¡Pulsa sobre las piezas del material! ¡Estupendo! ¡Navejemos a la isla! ¡Veamos quién es el pirata más destacado! ¡Ja, ja, 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 ja! La astuta María coseó el globo Kraken para asustar a todos los piratas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién se atreve a desafiarme? ¿Quién ha decidido que ya no soy la dueña de los mares y los océanos? ¡Veamos! ¡Hare que todos vosotros tengáis miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, María la sartén negras, te llamo, mi obediente y poderoso esclavo Kraken! ¡Ven a mí, castiga y a todos esos tontos! ¡Ja, ja, 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 ja! Hácedlos dollar por los aires, mis valientes marineros! Pulsa los puelles, sopla al monstruo Más rápido Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Todo lo que necesitáis ahora es reconocerme como la señora de todos los mares y océanos Y esta repugnante blanca nieves debe ser exiliada de nuestra tripulación pirata para siempre O le pediría a Kraken que hunda todos sus barcos y destruya la ciudad pirata Todos los piratas están asustados Si María pudiera tener el control sobre Kraken, entonces ella será la pirata más fuerte y más alteradora Pero esto no es un verdadero Kraken La astuta María está engañando Les diremos a todos que es una mentira Mira alrededor, todos están tan asustados que no te escucharán Los ciudadanos de la isla pirata nos exiliarán para siempre ¿Qué debemos hacer? Sé lo que tengo que hacer Tenemos que enseñarle a nuestro astuto mentiroso una lección y castigarla Hagámoslo juntos ¡Moby Dick está aquí! ¡Oh astuta mentirosa! ¿Cómo te atreves a decir que Kraken es tu esclavo obediente? Puedo llamar a mi amigo el verdadero Kraken y todos verán quién eres realmente ¿Quién se atreve a ofender a mis amigos? ¿Quién debería ser castigado por eso? Todos entendieron que la astuta María engañó a todos Y Blancanieves tiene buenas relaciones con los monstruos marinos ¡Oh Dios! ¡Un verdadero Kraken! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Feliz de verte mi viejo amigo! Gracias por venir Nos has ayudado mucho ¡De nada! ¡Me ha encantado ayudarte! Aquí tienes, vallana blanca Siempre has estado conmigo y me has ayudado ¡Te estoy tan agradecida! ¡Oh Dios mío! ¡No temas Blancanieves! ¡Soy yo, Moby B! Una vez, una furiosa bruja del mar me convirtió en una ballena Pero una vieja y poderosa magia eliminó esta maldición ¡Yo ahora soy un príncipe marino! ¡Estaremos juntos y te ayudaré con cualquier cosa como antes! ¿Qué poderosa magia antigua fue la que ayudó a destruir un hechito tan fuerte? Esta magia se llama amor ¡Oh! Tal vez esta magia podría ayudar a vencer el veneno de una jalea de sueños ¡Espera un minuto! ¡Quédate aquí! ¡No vayas a ningún lado! ¡Príncipe! Blancanieves besó a su padre en la frente Y el viejo capitán pirata se despertó del sueño venenoso Ahora es el nuevamente el capitán pirata del barco Todos los ciudadanos de la isla pirata estaban tan contentos con este final tan feliz que empezaron a bailar ¿Pero dónde está la estuta María? ¡Ajá! Se esconde entre la multitud de piratas ¡Vamos a encontrarla y castigarla! Pulsa sobre los piratas para separarlos y encuentra a María la astuta ¡Te tengo! ¡Aquí estás! La astuta María aterriza a la isla desierta Allí no podrá hacerle nada malo a nadie Y Blancanieves con su príncipe navegó a través de los mares y el océano durante mucho tiempo después de esto En su camino tuvieron muchas aventuras emocionantes y encontraron muchos tesoros Para rendirle su respeto a Blancanieves a partir de este momento los piratas de todo el mundo levantarían banderas negras con una cadávera blanca ¡Fin! Pulsa me gusta hipopótamo y suscríbete al canal si te gusta ¿Qué más quieres ver?